Hola, ¿cómo están? Hoy quiero enseñarles este tema que les gusta tanto a la mayoría y que es la canción del juego del calamar. Personalmente esa serie no me gusta para nada, tanta violencia innecesaria, pero la canción está buena. Así que vamos con ese tema. Leito, ahí va, te la dedico vos. Para comenzar vamos a empezar por una nota muy fácil, que es la nota sí. Recuerden, estamos derechos, si están sentados la espalda derecha, no apoyen los codos en las piernas y vamos a tapar con la mano izquierda. El de atrás viene acostado y el primero también viene acostado. Nunca tapamos de puntita, siempre acostado. Forma de soplar, como si dijéramos tu, pero sin sonido. La mano derecha sostiene la flauta y ahora vamos con ese tu, 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 tu. ¿Sí? Vamos, comenzamos ya. Para respirar entre frase y frase abrimos la boca y tomamos aire. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sigue esta canción? Con una nota que es un poco más difícil. Justamente estos dos que tengo puestos son los que voy a sacar y le voy a agregar todos estos dedos y se llama re sostenido agudo. ¿Sí? Lo tenemos ahí, re sostenido agudo. Entonces me va a quedar. Y ahora sigue si, si, la sol, la, si. ¿Sí? ¿La tenemos? La segunda parte es muy fácil. Dice si, 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 como antes y después dice si, la, sol, la, sol, mi, mi. Esto es lo más difícil de este último tema en esta última parte. Bajar del sol al mi. Para bajar del sol al mi, los dos dedos van juntos. ¿Sí? Practiquen esto. Entonces, si, la, sol, la, sol, mi, mi. Vamos con esa parte, la segunda parte. ¿Sí? El mi, mi, mi del final. Atención. Si todavía no les sale bien, los invito a que empiecen solamente tocando las notas si, de si, 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 si. Paran, me dejan a mí seguir y luego vuelven con el si, si, si. Una vez que lo practiquen bien, seguro les va a salir completa porque no es tan difícil. Vamos con todo el tema completo. Practiquenla, espero que les guste y nos vemos en el próximo video. Chau. Gracias. Gracias.